¿Qué es la conferencia? En esta estupenda conferencia, en esta estupenda sesión que vamos a tener, en la mesa, en primer lugar nos acompañan a la izquierda la profesora Marisol Antoline Herrero, que es miembro del equipo ICASCOM Alarra y que es también colaboradora en la organización de esta conferencia. Gracias también. Ella es profesora de Lengua Castellana y Literatura en Educación Secundaria. Ha sido directora del IES de Carranza. Este IES, que fue uno de los que, concretamente en septiembre de 2005, decidió entrar a formar parte del proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Y, bueno, de lo mucho que se podría contar, pues que entre las... vinculándolo con la conferencia que nos ocupa, entre las medidas y acciones que se llevaron a cabo en aquel momento, entre los acuerdos del caustro, con las familias y demás, estuvo la realización de grupos interactivos y de tertulias dialógicas, precisamente en algunas asignaturas. Ella fue, posteriormente, miembro del Beretsegune de Hortuella y actualmente en el Beretsegune Central, si no estoy equivocado. Y, bueno, creo que es una persona que siempre ha estado preocupada por cultivar y por trabajar la diversidad y la colaboración. Y que, precisamente, diversidad y colaboración son las actividades en las que se centra, bueno, los temas en los que se centra su actividad en el Beretsegune en este momento. Tienes la palabra, si quieres decir algo. Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta jornada que hemos organizado con muchísima ilusión. Esa es la verdad. Porque las tertulias dialógicas tienen ese objetivo maravilloso que es ilusionar y motivar a la lectura, a todo el alumnado, sin excepción, y darles la oportunidad, además, de conocer aquellas obras universales, clásicas, que son tan importantes para nuestra formación en un futuro. Antes de que Ramón comience su charla, yo destacaré la coherencia en su vida personal y profesional y social con los valores y sentimientos que ha promovido con su trabajo intelectual, además de haber sabido unir sentimientos e ideas, teoría y práctica, y sobre todo, ciencia y humanidad, en un empeño y convencimiento profundos de que la investigación hará posible la transformación de los seres humanos para conseguir una sociedad más justa e igualitaria, pero con un matiz muy especial en su trabajo, para todos y todas. Y para terminar, diré que es muy importante la ilusión que siempre nos transmite y que nos ayuda a enriquecer nuestro trabajo diario. Por ello, muchísimas gracias, Ramón, y desde Adarra, te agradecemos siempre, que siempre que le llamamos, con toda su generosidad, nos viene a ayudar. Gracias. Bueno, el profesor Ramón Flecha es catedrático de Sociología de la Universidad de Barcelona, doctor honoris causa de la West University de Timisoara, y hay que decir que entre sus creaciones sociales están las tertulias dialógicas, el proyecto de comunidades de aprendizaje y la metodología comunicativa como perspectiva referente en el programa marco de investigación científica de la Unión Europea. Se pueden decir muchas cosas, bueno, quizás destacar también que la principal conclusión del proyecto que dirigió en el programa marco, el denominado Work a Law, the Creation of New Occupational Patterns for Cultural Minorities, the Gipsy Case, fue aprobado por unanimidad por el Parlamento Europeo, dando origen a diversas políticas europeas y a diversas políticas en los países miembros. También ha sido investigador principal del único proyecto en ciencias sociales, seleccionado por la Comisión Europea en su lista de las 10 mejores investigaciones científicas de más éxito, y actualmente es el investigador principal del séptimo programa marco, que desarrolla los nuevos criterios de selección, de seguimiento y evaluación de los diferentes impactos de la investigación científica. Tiene una larga trayectoria de divulgación y difusión del saber. Ha impartido conferencias en universidades como Harvard, Cambridge, Seúl, Porto Alegre, y también hay que mencionar una de sus publicaciones, la de Compartiendo Palabras, que ha sido publicada, por ejemplo, en Estados Unidos o en China, en el otro extremo. También ha publicado libros conjuntamente con autores como Castells, como Freire, como Giraud, Macedo y Turén. Y así como artículos de impacto en revistas como la Harvard Educational Review, el Qualitative Inquiry o la Cambridge Journal of Education. Su artículo, un artículo denominado Turning Difficulties into Possibilities, Engaging Roma Families and Students in School Through Dialogic Learning, es un artículo que ha sido premiado también por Cambridge como el mejor artículo del año 2013. Hoy nos ofrecerá la conferencia titulada Tertuiles Literarias Dialógicas, un cambio a la literatura, la libertad y la igualdad. Las tertuiles literarias dialógicas, que han sido consideradas, incluso en algunas universidades como Harvard, como Cambridge, o en países tan distintos como China o como Brasil, como la forma más sorprendente, la más profunda y efectiva de lograr que, como decía Marisol, que todas las personas de cualquier característica y condición disfruten de las mejores creaciones literarias de la humanidad. Y lo he dicho, Ramón, que es el creador de esta actuación cultural, nos relatará las claves de esta transformación. Les agradezco. ¿Se oye ahí al final? ¿Podéis hacer una seña? ¿Sí? Vale. Muchas gracias. Bien, pues, muchas gracias al decano, Josu Solavarrieta, a Darra, aquí representada por Marisol Antolin. También gracias a todas las personas que estáis participando en este acto, que creo que va a ser importante para el futuro de las tertulias dialógicas en general. Gracias también a Lourdes Villardón, directora de uno de los grupos de investigación en educación, que ha colaborado en ello. Y también hay campus que están aquí trabajando y también gente de Adarra para grabar y así que puedan disfrutar de esta ocasión y de este acto en muchos otros lugares y en muchos otros sitios y en otros tiempos también. Bien, como ya se os ha dicho, Tertulias Literarias Dialógicas tiene ya muchos años. Hay miles y miles y miles de personas de todos los continentes, de todas las partes del mundo, que las están llevando a cabo. Y yo lo que hago es aprender de estas personas que las están llevando a cabo y transmitir a otras lo que he aprendido de ellas, incluida la ilusión que ponen en esta actuación educativa de éxito. Bastantes personas de aquí me habéis oído en otras conferencias también sobre Tertulias Literarias Dialógicas y habéis visto cómo las he desarrollado poniéndole énfasis en lo que era más necesario en esos pasados años o décadas, que eran las bases científicas, ¿no?, como actuación educativa de éxito. Hoy lo voy a hacer más como el libro compartiendo palabras y sin olvidar, pues las bases científicas que van a estar en el trasfondo, más con esa relación entre literatura y personas, ¿no?, en lo más adentro también de las personas, de su sentido, de la vida, de la amistad, del resto de actividades que realizan. Y para poder, a ver si soy capaz, y lo hago medianamente bien, transmitiros cómo se crearon, por qué tienen esas raíces tan profundas que se están extendiendo por todo el mundo y para que, entre todos y todas, a ver si logramos mantener ese espíritu inicial que, a veces, cuando se extiende mucho una cosa, pues, a veces cuesta mantener el sentido profundo con que se iniciaron. Como ya se ha dicho, hoy en día, pues, es un tema clave, o sea, en Harvard ya hace más de 15 años que lo adoptaron como programa de formación de su propio personal, además de explicarlas en dos asignaturas de facultades de educación, de medicina, etcétera, se ha publicado, pues, en algunas de las mejores revistas científicas del mundo, además, pues, como se ha dicho, se ha publicado en diferentes países, diferentes... Y es un momento, en un momento de éxito de todo esto, pues, es un momento de recordar también cómo empezaron, como ya he dicho, ¿no? A veces nos olvidamos del sur y hay gente que propone que pongamos el mapa así, ¿por qué no, no? A veces también nos olvidamos del sur que tenemos más cerca, a veces del sur de nuestras propias ciudades, ¿no? Y por eso quiero recordar que las tertulias literarias dialógicas empezaron exactamente, formalmente, en el 79, pero se empezaron a gestar en el 78, en el... no sólo el barrio más conflictivo de Barcelona, ¿no? Sino el barrio que no quería ir nadie, que tampoco querían ir aquellas personas que se dedicaban a barrios pobres para desarrollar allí sus acciones sociales, ¿no? Con, por ejemplo, un núcleo de chabolas muy grande que se llamaba La Perona, La Perona porque fue hecho cuando la visita famosa de Eva Perón, y quedó este nombre, y era un sitio que, bueno, pues, nadie quería ir. Y ahí es donde se crearon y donde se decidió crear las tertulias literarias dialógicas, porque se quería que todo el mundo, de cualquier clase y condición, de cualquier lugar del planeta, pudiera disfrutar de las mejores creaciones, en este caso literarias, pues ya sabéis que luego vinieron las musicales, las artísticas, etcétera, las mejores creaciones literarias de la humanidad. Y eso era importante entonces, y creo que es importante ahora. Entonces, porque se decía que, en fin, lo clásico era anticuado, ¿no? Y que lo que servía era lo actual, ¿no? Y se empezaron a barrer las bibliotecas de las escuelas, pues de las obras de Shakespeare o de Cervantes o el Ramayana, empezaron a desaparecer, ¿no?, porque se consideraba, pues, que aquello ya había pasado. Ahora, ya no es así, ya hemos logrado invertir esa relación a nivel mundial y se vuelve a valorar, pues, lo bueno, lo que es bueno siempre, da igual que sea de hace 25 siglos o que sea del año pasado, pero hay un momento de cuestionamiento de las ciencias sociales y de las humanidades. Hay estados importantes, pues ahora menciono el último, el de Japón, que ha pedido a las universidades que supriman las facultades de todo lo que es social o todo lo que es educativo o artístico, y el cuestionamiento es generalizado, ¿no? Parece que ya no sea útil, digamos, para las personas, pues, estas cosas que no se puede calcular exactamente, como repercuten en una serie de objetivos que también son necesarios, pero que no son los únicos, ¿no? Pues, como sabéis, las tertulias dialógicas en general, y en este caso literarias, pues, se basan simplemente en leer y comentar lo que previamente se ha leído y que la elección sea de una de las mejores obras literarias que ha creado la humanidad. Como estamos en el ámbito estético, no en el ético ni en el científico, no hace falta llegar a consenso. En el ético y en el científico hay que llegar a consensos, en el estético no hace falta. Es más, es bueno que cada persona, en este caso que estáis viendo ahí, niños o niñas, tenga su propia interpretación de la obra o del párrafo que ha leído y que va a leer en alto. Esto, que en aquella época sonaba raro, porque se suponía que detrás del verde de García Lorca o de la E al revés de Cien años de soledad García Márquez había querido decir algo y había que buscarlo. Pues, bueno, las tertulias colaboraron conjuntamente con todos otros movimientos a decir que es bueno que haya diferentes interpretaciones y que hay que valorarlas como tal. Y que lo que tenemos que aprender quienes coordinamos tertulias con niños o niñas o personas adultas es a escuchar, a escuchar las diferentes interpretaciones y a no negárselas imponiendo la nuestra. Pero eso también podía caer en un cierto individualismo, no hay nada a compartir. Y las tertulias literarias y dialógicas, pues, ha sido una actuación que ha logrado unir esa gran diversidad que nos enriquece. Al género humano necesitamos diversidad, necesitamos pensar diferente, necesitamos ser de diferentes culturas, de diferentes opciones, etc. Pero también en ese diálogo se va construyendo un sentido común. Y en esto, en el sentido común, además de la diversidad, pero no me cabía todo en dos horas, y he decidido priorizar un hilo y dejar otros hilos para futuras conferencias. Voy a tratar de transmitir cuál era el sentido de aquellas personas que lo iniciaron. Un trabajador de correos, una trabajadora del textil, un parado de larga duración, una viuda temprana que no había forma de que saliera de casa y que sus dos hijas y el psicólogo la convencieron de que viniera. Gente así, de un barrio marginal, que nadie quería ni visitarlo, que a veces les daba vergüenza en el trabajo decir dónde vivían. Y llevar allí la mejor literatura universal, pues para algunos y algunas, era una especie de locura, ¿no?, de idealistas, ¿no? Y, bueno, para otros, o para otras, era una tarea que iba a quemar a esa gente porque no les iba a gustar la literatura que se supone que gusta a quienes hemos tenido oportunidades de hacer grados en la universidad o incluso másters y doctorados. Y se consideraba que eso era realmente una odisea, el poder conseguir eso. Pues ese idealismo de hacer una odisea de sus vidas, de las vidas de esas personas, les entusiasmó de una forma extraordinaria. Había en el año 78 un cierto determinismo, había una crisis económica mundial desde el año 73 con la guerra de petróleo, había mucho paro de larga duración y en esos barrios, y en ese en concreto, había una sensación determinística de que no podíamos o no podían hacer nada y de que tampoco podían dar buenos estudios a sus hijos e hijas porque una serie de intelectuales muy torpes seguían un modelo de reproducción que decían, si eres pobre, tus hijos e hijas tendrán malos resultados. Decían que los resultados dependían del nivel socioeconómico y por lo tanto todos sus hijos e hijas también fracasarían, ¿no? Entonces, se encontraron, por ejemplo, en Odisea y en otras obras, la forma de no aceptar ese determinismo, rebelarse contra él y buscar lo que fuera mejor para sus propias vidas. Uno de los párrafos que en aquella época se discutió bastante es cuando Zeus se queja de que, bueno, ya lo podéis leer ahí, de qué modo culpan los mortales a los númenes, dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen, con sus locuras, infortunios no decretados por el destino. Como sabéis, esta obra de Homero, a diferencia del anterior, del Elíada, en la que el destino juega un papel fundamental, en el que las personas son casi marionetas, ¿no?, del destino de los dioses, pues la Odisea es una obra en la que, por ejemplo, Ulises se revela contra ese destino, pone a los dioses más en su lugar y sabe que su futuro va a depender también de la acción de las propias personas humanas, ¿no? Y en la Odisea los mismos dioses se quejan de los humanos y dicen, oye, hacer lo que podéis hacer vosotros y vosotras, y no nos echéis la culpa de los infortunios que en este momento tenemos, ¿no? Pues aquella gente se planteó ser Ulises, realmente invertir lo que se decía sobre ellos y ellas. ¿Qué es eso de que porque soy pobre mis hijos y mis hijas van a fracasar en la escuela? Pues ni hablar, ¿eh? Vamos a cambiar, porque se hizo un sueño de barrio, vamos a cambiar todo el sistema educativo de este barrio para que eso no le ocurra ni a nosotros, ni a nosotras, ni a nuestros vecinos o vecinas, ¿no? ¿Por qué? En todas las demás cosas, ¿no? Y se generó, leyendo esta obra, se generó y debatiéndola conjuntamente con otras, un cambio de mentalidad que yo no lo he visto, ¿eh? Con ninguna otra cosa y desde luego no con ninguna otra lectura. Claro que, más adelante, les sintieron más cerca, al principio, sobre todo, lo que es la mejor novela del siglo XX, ¿no? El Ulises de Jane Joyce, ¿no? En parte, porque, claro, el héroe de la odisea, pues es un héroe, pues que, por ejemplo, pues gana guerras, es un héroe que mata a todos los pretendientes de su mujer, es algo muy alejado en esas características de lo que vivía aquellas personas que antes se relataba un poco una serie de perfiles de momento profesionales o familiares, ¿no? Como sabéis, la odisea del Ulises de Jane Joyce es de un señor común de una ciudad, podía ser cualquiera, y lo que hace, pues en vez de ganar guerras, matar a los pretendientes de su mujer, pues lo que hace es ir a la farmacia, ir a la carnicería, comprar unos riñones, ¿no? Es decir, hace, pues, lo que mucha gente de las ciudades en aquel momento o incluso ahora hacía, ¿no? Y entonces, ahí se veían más identificados, identificadas con sus actividades cotidianas. Pero, una de las ventajas que tienen las mejores obras literarias de la humanidad es que permiten muchas lecturas y lecturas también críticas de sí mismas, ¿no? Y también críticas de sus propios autores. No hace falta venerar a un autor para saber valorar la obra que ha realizado. Y lo que no les gustaba de Ulises y de James Joyce era el pesimismo que habían superado con otras lecturas como era el de la Odisea de Homero, ¿no? James Joyce, claro, vivía una época, principios de siglos, primera guerra mundial, de muchos desengaños, ¿no? Hasta el punto de esta frase que dijo, famosa, bueno, que sale en Ulises también, ya que no podemos cambiar de país, cambiemos de tema, no se puede hacer nada. Se refugió o proponía refugiarse en la vida privada, pues también era muy pesimista con eso, ¿no? Decía, el amor es un fastidio, especialmente cuando va unido a la lujuria, ¿no? Entonces, bueno, pues es una persona pesimista, ha hecho una obra muy pesimista, bueno, una obra, toda la obra, no solo Ulises, sino también las demás, ¿no? Pero resulta que él, en el fondo, tiene aspiraciones, ¿no? Y esto no sale en el Ulises, pero dice, he puesto muchos laberintos y enigmas que mantendrán ocupados mediante siglos a los profesores discutiendo sobre lo que yo quería decir, ¿no? De todas formas, esta frase no la decía solo porque él quisiera tener fama que la quería, sino también como crítica a esa gente que trata de buscar en la literatura qué es lo que ha querido decir el autor. Si el autor hubiera querido decir algo, nos lo hubiera dicho. Si no lo ha dicho el autor, nadie tiene derecho a decir y sobre todo no tiene derecho a imponer a los demás lo que según él o ella ha querido decir el autor o la autora. Además, en la Odisea ya era un momento pues, en fin, también en Barcelona lo mismo que en otras zonas del mundo que se estaban planteando ya temas estaban generalizando un poco más los temas feministas de igualdad de hombre y mujer, etc. Y entonces el modelo de Penélope tejiendo ahí la tela a ver si viene o no el que está corriendo las aventuras pues ya había sido criticado en la Odisea como no el ideal para aquellas personas que se reunían en torno a esa tertulia y para otras tertulias que fueron naciendo a lo largo de esos años. Pero claro, como sabéis el último capítulo de Jane Joyce es un monólogo de la mujer de Leopold Bloom del héroe de esta Odisea digamos que es Molly Bloom y el que está durante el monólogo durmiendo durmiendo con su marido Leopold pero en posiciones invertidas y ella está recordando la relación sexual que ha tenido ese mismo día con su amante y también recordando pues aquel militar con el que se besó en Gibraltar. Pues para el 100% de esos hombres y mujeres este tampoco era el modelo que querían o sea no querían ese modelo que no consideraban de liberación sino de reproducción de la doble moral con la que a través de otras obras literarias se habían identificado más. Y ahí jugó un papel algo que tenía más de 2.500 años que era por ejemplo los poemas de Safo jugaron un papel bastante importante una Safo que ya hace más de 2.500 años escribía que lo que es bello es bueno y quien es bueno también llegará a ser bello. Esta identificación entre estética y ética que en aquel momento estaba muy cuestionada por las corrientes dominantes dentro de la filosofía y dentro del pensamiento pues que además sabemos hoy como logra a eso superar pues entre otras cosas la violencia de género pues resulta que se había escrito hace más de 2.500 años y que más da había como una carrera a ver quién era más moderno quién era más nuevo quién más en vez de una carrera para ver quién era más tenía más belleza o más bondad o más ciencia y esta gente pues en contacto con la literatura clásica nunca participaron de eso valoraban lo que creían que era importante para sus vidas en ese momento sin importar si se había hecho hace dos años o hace dos mil años además Safo y su obra la poca obra que se conserva les enamoraba por muchas razones una porque que se sepa que haya documentación pues es la primera escuela de mujeres que creó ella hace muchísimos años cuando el Estado español hace 170 años pues hubo que crearlas como charlas a la salida el domingo de la misa en la propia iglesia porque no podían ir a escuelas entonces se consideraba eso pero también por su valoración del amor ideal se van a casar bueno se casa una amiga de Safo y ella le escribe a ella sobre a su amiga sobre el marido que está muy enamorado de ella los dos están enamorados y ella ensalza ese amor me parece que igual a los dioses bueno ya lo dice después el hombre que está sentado frente a ti y escucha de cerca tu dulce hablar ese hombre no es Ulises que hace esperar 20 años a Penélope tejiendo una tela pero tampoco es Leopold Blum y los rechazan por igual esos dos modelos de hombre y de mujer y buscan un modelo como el planteado en estas palabras por Safo igualitario y además de amor ideal esto les llegó muy a fondo este debate entre estas tres obras y otras que no me da tiempo a realizar a referenciar sobre este tema fue una de esas raíces profundas que casi 40 años después siguen y que no las pueden arrancar ni nadie las va a arrancar todavía hoy cuando hago eso que se supone que tenemos que hacer de caminar en el día todavía me encuentro con algunas de esas personas y cómo lo recuerdan y cómo lo viven y cómo han visto que han transformado no sólo sus vidas sino las vidas de sus hijos e hijas que por cierto han tenido muchísimo éxito educativo en sus hijos e hijas e incluso de sus nietos y nietas desmintiendo las cosas que ignorantes todavía escriben hoy de que el nivel educativo depende del nivel socioeconómico era un momento que la verdad era una experiencia muy aislada era una experiencia que no que se criticaba bastante que se consideraba que no iba a llegar a ningún sitio y una de las obras que también les resultó muy significativa pues fue el reino cenante por aquello de que al principio se convierte en un reino cenante pero luego según son más pues la más Amanda y todos van haciendo a veces decimos un poquito de borregos Rocío García en un artículo en periódico Escuela pues ha hablado de una niña de seis años que entró en un colegio venía nueva no había estado en parulario y se encontró con que enseguida casi nada más empezar el curso los padres de la única niña con síndrome de Down de su clase invitaron a toda la clase al cumpleaños de esa niña rápidamente se enteró de que el año pasado también habían invitado a todos a todos los niños y niñas los padres el padre la madre y no había ido nadie la habían dejado sola entonces esta niña de seis años en ese momento de que estoy hablando decidió no hacer caso y decir a todo el mundo que ella se iba a ir bueno en ese cumpleaños hubo doce más en total fueron trece más la niña de la clase fue más de la mitad de la clase digamos los que acudieron allí y cuando algunas personas le preguntaron por qué había hecho eso pues ella dijo porque no soy un rinoceronte ¿cuál era la diferencia entre esa niña y otras? pues a lo mejor había varias ya sabéis que nunca se puede determinar exactamente científicamente el comportamiento humano pero desde luego un elemento clave es que esta niña desde antes de saber hablar ya sabía de quién se enamoró Aladino quién era Seresade y ya sabía y ya conocía el cuento todavía no lo había podido leer lo leía más tarde del rinoceronte detrás de cada acción buena a lo largo de la historia podemos encontrar varias cosas pero una que siempre encontramos es una actuación educativa de éxito y otra que encontramos siempre es las lecturas de las mejores obras producidas por la humanidad en los diferentes campos de hecho voy a señalar tres dinámicas exclusoras ya sabéis que en investigación comunicativa siempre hay que señalar lo transformador y lo exclusor voy a señalar solo tres en toda la conferencia y una tiene mucho que ver con el rinoceronte en el año 78 se desató como la fiebre del oro en su día en california una verdadera fiebre por ocupar cargos andaba todo el mundo a ver pues que le podían dar de toda esa nueva realidad que nos venía institucional y que tenía que repartir muchos cargos y muchas promociones entre bastante gente que hasta ahora no lo había tenido y entonces se rechazaba mucho todo lo que era hacer una acción buena expresiones que se decían mucho eso es ser amigo de los pobres eso es hacer caridad esto de un sueño a ver si resulta una pesadilla todo ese tipo había como un desprecio hacia este tipo de realidades y había barrios de ese tipo simplemente el barrio de al lado el de los besos que durante tres años habían llegado ahí cantidad de de gente a transformarlo se habían cansado se habían ido y lo habían dejado mucho peor de como lo habían encontrado entonces allí aquellas personas decían tenemos que hacer algo que no dure tres años que no dure tres años que sirva también para nuestros nietos y nietas que dure trescientos años como mínimo decían o sea tiene que ser algo con raíces tan profundas que llegue a todas todos los tiempos también decían que sirvan para todo el mundo alguna persona eran inmigrantes decían yo lo quiero hacer en Brasil también yo quiero tal que sirva para todas las edades con gente de todas las condiciones para las zonas más ricas de la ciudad para las zonas más pobres etcétera etcétera desde el principio había esa idea de no hacer el experimento esas cosas que a veces se han valorado mucho por ejemplo en educación ya han durado tres meses tres años cuatro años y luego ya nadie se acuerda de lo que ha pasado con aquellas personas con las que se hizo el experimento esto tenía que ser para siempre es igual si es lento de hecho se hablaba siempre de la cifra de veinte años esto hay que consolidarlo en veinte años y luego que dure como mínimo trescientos y se extienda por todas partes el segundo principio del aprendizaje biológico como sabéis es la inteligencia cultural primero era el diálogo igualitario y algunas de aquellas personas por ejemplo pues alguna además de ser gitana tocaba la guitarra etcétera y cantaban pues muchos romances populares de esos que se dedicó García Lorca a recoger y en forma de música y en forma de letra también y como sabéis García Lorca es muy importante mundialmente pero varias razones pero una de ellas es por haber dicho que la gente analfabeta hacía en este caso la cita que he puesto es metáforas pero no es lo único metáforas tan elaboradas tan tan complicadas y tan creativas como las de los mejores escritores por ejemplo en el centenario de Góngora él defendió esta postura que gente analfabeta que él conocía estaba haciendo unas metáforas de tanto valor literario como las de Góngora decía llamar alero a la parte saliente del tejado es una imagen magnífica o llamar a un dulce tocino de cielo o suspiros de monja otras muy graciosas por cierto etcétera está lleno de riqueza cultural cada una de las personas que conocemos no las podemos clasificar esta es más inteligente esta es menos para algunas cosas sí pero de todas podemos aprender muchísimo algunas de las primeras personas no sólo de la primera tertulia sino de todas las primeras durante los años 80 eran trabajadoras de la limpieza eran personas mujeres por ejemplo sobre todo que limpiaban sus casas limpiaban las casas de los demás para con esa intención de que salieran adelante darles estudios a sus hijos y a sus hijas y a algunas les ocurría que según los hijos e hijas iban avanzando en estudios y aunque ya lo he explicado en otras ocasiones lo voy a explicar una de las anécdotas una de estas mujeres que había empezado en septiembre pues empezó con la bueno normalmente empezamos con la metamorfosis de Kafka este tipo de tertulias no y le costó muchísimo porque era de neolectores semianalfabeta pero tenía lo mismo que trabajaba como loca fregando escaleras para que su única hija estudiara en la universidad pues decía es que lo difícil me apasiona y venga y durante todo septiembre y octubre pues llegó a leer y comentar la metamorfosis de Kafka entonces ella se sentía muy mal porque nadie la escuchaba nunca de hecho allí le encantó que por fin se la escuchara y en temas culturales y se empezó a hacer fuerte entonces su hija ya había acabado la carrera se había casado recientemente había bueno era profesora y se había casado también con un profesor ella de primaria él era de secundaria y ya los dos años antes que habían venido a comer y a cenar perdón a cenar me equivoco en navidades pues a ella le había tocado lo de siempre limpiar el piso hacer la compra preparar la comida la cena en este caso limpiar luego por supuesto pero claro cuando se acababa de cenar y empezaba la conversación pues ella no sabía también años antes le había pasado que había visto que su hija ya le daba vergüenza traer amigos y amigas a casa porque se hacía ruido al comer etcétera entonces en esas condiciones pues encontrar que la gente y concretamente quien coordinaba en ese momento la tertulia con título universitario le escuchara aprender a escuchar a esa gente pues transformó su vida y el momento clave por eso explico a veces esa anécdota si queréis es que ese tercer año que venían a cenar por navidad a su hija le aguantaba todo pero al marido de su hija ya y entonces se le ocurre habían pasado una película de Kafka por la televisión la gente la estaba comentando ella ya sabía para esa época que gente con título universitario muchas veces habla de lo que no ha leído y entonces dijo una cosa de Kafka que ya ha habido claramente que no y ese fue el mayor placer de su vida delante de toda la familia extensa le dijo como se nota que nunca has leído a Kafka entonces claro tienen una motivación por la lectura muy superior a la mía y posiblemente muy superior a la de algunas y algunos de vosotros y vosotras y eso hace que estén leyendo este tipo digamos de libros esto de inteligencia cultural que todo el mundo es muy inteligente desde los cero años pues a veces cuesta hay gente que dice no no es que no se pueden hacer tertulias literarias dialógicas antes de los seis años bueno pues están haciendo y todo lo que existe es posible si no no existiría es que no se pueden hacer con libros pues están haciendo con libros claro no con la odisea tal cual sino con versiones para niños y niñas muchas escuelas de Cataluña porque además es currículum oficial pone que a los tres años pues hay que aprender del uno al cuatro ya he puesto yo en un periódico en un periódico de escuela este que en Inglaterra o en Cambridge en el primer mes ya te enseñan del cero al diez es decir la gente tiene muchas más posibilidades de aprender de las que estamos aprovechando o también otra idea muy falsa que crea mucha mediocridad es la idea de que a los niños y niñas estas obras son de mayores hay que darles cosas de infantil una de las escuelas 03 que se ha negado a hacer este tipo de obras porque dice que les quedan muy lejos de los niños nos invitaron a la fiesta de final de curso y les grabamos lo pasan no me dejan ponerlo a ver si las convenzo pues dos maestras bailando el reguetón con niños de uno de un año pues eso debe ser de niños total los 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 niños y niñas son bajitos pero no son tontos saben apreciar la calidad y si les das calidad desde que nacen pues ya sabéis por todas las conexiones sinápticas etcétera que se van haciendo lo malo si no les damos calidad desde que nacen no es que cero a dieciocho años da muy poco tiempo a leer ¿verdad? ¿cuántos libros se leen? una persona de cero a dieciocho años ¿no? ¿cuántos libros leen? entonces mejor escoger los mejores ¿no? pero lo grave no es eso lo grave es que les educamos el gusto les socializamos y les hacemos las conexiones sinápticas que después van a determinar que nunca les va a gustar leer lo bueno ¿no? entonces el concepto de inteligencia cultural precisamente nos dice vamos a dar todo lo bueno desde el principio bueno por los mismos señores que dijeron que si eras pobre fracasabas en la escuela dijeron otras barbaridades por ejemplo que le dijeron te retamos a ti a ver quién conoce mejor las obras de arte y quién las interpreta digamos mejor ¿no? ya han salido muchos de su propia disciplina y de la mía de sociología por ejemplo el presidente de la Osteina Americana de Sociología salió a escribir y a decir que las tertulias literarias dialógicas demuestran que Gurdia estuvo equivocado con su gran libro de la distinción y está absolutamente equivocado no ha investigado ha escrito sin investigar en ese libro y entonces viene a decir pues si eres de clase alta pues tienes un hábito de clase alta y entonces te gusta James Joyce y entonces te gusta la ópera y no sé qué y si eres de clase baja tienes hábito de clase baja y entonces te gustan los 40 principales y te gustan un poquito de no sé qué solo tenéis que analizar la realidad que nos rodea por todas partes para ver que eso es radicalmente falso y que depende de otras cosas todo esto aunque hoy no toque lo científico está cambiando muy rápidamente y en los próximos 5 años va a cambiar radicalmente porque la gente se está lanzando a leer y conocer todas las evidencias científicas y además hay la mayor revolución del conocimiento de la historia de la humanidad en estos momentos semana a semana lo de la invención de la imprenta fue una simple anécdota que pretende que a los 10 días de descubrirse cualquier cosa en cualquier campo también en los nuestros estén abierto y gratuito de cara a toda la población mundial se suele decir pues que académicos como yo publicamos en las revistas científicas porque nos da currículum y en cambio no publicamos donde lee la gente en la prensa etcétera etcétera no es cierto este artículo de Cambridge lleva lo he sacado esta tarde 14.089 lecturas más que la inmensa mayoría de los artículos del New York Times del país o de los periódicos más leídos del mundo en estos momentos se está avanzando muchísimo en eso y avanzar también Alain Touré salió a criticar a Bourdier por haber dicho eso y para demostrar que las personas sin titulación académica también crean conocimientos vamos con el tercer principio la transformación Salma de nueve años nos dice que lo que más me gusta es el personaje de Ceresade porque es una mujer que salva la vida a muchas mujeres ahora no sé si prefiero a Circe porque también ha leído la odisea o a Ceresade como sabéis Ceresade sale pues que el padre no la quiere dejar y ella explica por qué se quiere dice por alá padre cásame con el rey porque si no me mata seré la causa del rescate de las hijas de los muslimines y así podré salvarlas de entre las manos del rey es imprescindible que así lo haga quería salvar y salvó a muchas otras mujeres y esto es algo que las niñas y niños que leen desde pequeños y pequeñas estas cosas se les genera también ese tipo de solidaridad entre el año 79 y el 97 más o menos los 20 años llegó un poquito antes se fueron extendiendo tertulias literarias dialógicas por todo el mundo como digo incluyendo la decisión de Harvard de incluirlas como programa de formación de su personal bueno no sé si fue el 97 o un año o dos posterior se crearon tertulias musicales dialógicas tertulias artísticas dialógicas tertulias matemáticas dialógicas se están creando muchas tertulias dialógicas en muchos campos para gente mayor educación de personas adultas para gente de primaria de secundaria de infantil en educación en tiempo libre en los centros penitenciarios que ya hubo un proyecto europeo en el 97 que ya lo extendía por toda Europa y al mismo tiempo y el mismo año 79 que creamos tertulias literarias dialógicas también en el mismo edificio creamos tertulias literarias de mujeres escritoras y creamos tertulias de literatura catalana y algunas tertulias más y así dábamos opciones ya sabéis que la libertad es pluralidad de opciones y de esa manera pues cada persona podía ir a donde quería podía ir a leer obras escritas por mujeres o ir a leer obras que independientemente de si están escritas obras por mujeres hombres son de la lista de las mejores creaciones de la humanidad o escritores y escrituras de literatura catalana y había gente que iba a las dos o iba a las tres y a cada una sabía exactamente a qué iba y todo funcionaba extraordinariamente en las tertulias musicales dialógicas fue un momento cumbre cuando gente de la vernera después de llevar años tres o cuatro años en tertulias y teorías dialógicas pues una de las veces que asistieron a la ópera allí en Gallinero digamos pues Monserrat Caballé salió en el descanso a agradecer a esas personas que estuvieran allí y también a enseñar a otra gente que venía a la ópera la pasión con que la gente de la vernera estaba escuchando ese acto ahí va bien cuando estamos con gente de menor nivel cultural o estamos con gente más joven que nosotros y nosotras que les digamos también nuestras propias limitaciones y cómo hemos llegado donde hemos llegado yo por ejemplo les decía ya sabían que me gustaba la ópera y creían que era porque había estudiado en no sé qué colegio y había tal y digo pues si la mayoría de los que han estudiado conmigo no les gusta si no depende de dónde has nacido yo como había estudiado en el colegio en Daucho de aquí de Bilbao pues se suponía que a todos nos gusta la ópera pues no es decir a unos sí y a otros no no depende de dónde has nacido y eso conviene que se lo expliquemos para ver que pueden hacer lo mismo que nosotros y nosotras yo simplemente pues la digamos una una soprano vasca Matilde Zabalbeascoa que llegó a ser solista en el liceo que cantaba frecuentemente con la madre de Plácido Domingo pues luego estuvo en el exilio etcétera volvió y lo había pues vivía puerta con puerta parez parez conmigo y entonces yo antes de aprender a hablar pues ya había oído mucha ópera si no hubiera estado Matilde allí a lo mejor no me hubiera gustado pero es que encima dejaba a mi madre que pasara dentro de su piso a llamar por teléfono entonces yo aprendí al mismo tiempo música y aprendí a solidaridad entre mujeres y eso me quedó grabado y esa es la razón y no haber nacido no sé dónde o no haber ido a no sé qué colegio que motiva la ópera si tú logras que la ópera conecte contigo y además por ejemplo óperas de Verdi que incluso los Garibaldinos cantaban y muchos eran alfabetos incluso al ir al frente pues podemos ver que en absoluto es una limitación la desigualdad económica para los diferentes grupos culturales vamos con la dimensión instrumental que es la que más cuesta en el estado español la que más cuesta la dimensión instrumental simplemente dice que hay que ofrecer también como opción a todos los públicos de cualesquiera condiciones edades etcétera lo mejor no quiere decir imponerlo ofrecerlo que tengan esa posibilidad entonces las tertulias por ejemplo literarias dialógicas crearon esa posibilidad en un momento que por lo menos en aquel contexto no existía y además si vemos lo que hay detrás de los hombres y mujeres que han hecho grandes aportaciones y no me refiero famosos de muchos sino simplemente sociales en su barrio en donde sea vemos como frecuentemente han tenido la suerte de poder leer libros clave es el caso por ejemplo de Seresade niños de 8 y 9 años aquí leyendo la Odisea pues una de las niñas de 8 años dice son chulísimos se refiere a por qué leen libros clásicos y he aprendido muchas palabras nuevas sinónimos y he mejorado mucho en lengua las investigaciones de neurociencia ya han demostrado la diferencia entre leer una obra de Séspiro o leer otra cosa y yo lo digo porque una especialista en lectura conocida en el Estado español no en esta autonomía sino en otra todavía había unos 12-14 meses que en una charla me decía lo importante es que lean da igual que sea la Odisea a que sea el Ola pero esta idea que lo importante es que lean que da igual que está muy extendida en el Estado español y es radicalmente falsa desde todos los puntos de vista no da igual que y lo importante no es que se aficionen a leer cualquier cosa y luego leerán otra si se aficionan a Harry Potter luego leerán la Mahabharata no es verdad si se aficionan a Harry Potter leerán cosas como Harry Potter porque se habrá educado su gusto a ese tipo de lecturas por lo tanto se trata de crear una opción más para la libertad y es que además de leer Harry Potter si quieran o lo que quieren el Ola que también puedan leer si quieren el Ramayana que por cierto Rama el héroe pues es un héroe entre la infancia y gran parte de la juventud en la India por eso Siguan Miquel Siguan que yo cuando hice la primera charla en Harvard el diciembre del 94 el único español de educación que conocían era Miquel Siguan con fuertes relaciones en el país vasco tuvo todas cosas su primer doctor la univers causa dijo en la vanguardia lo sorprendente es que estas personas disfrutan de los libros que se supone debiéramos leer los universitarios y no lo hacemos porque en esos años 80 y 90 los universitarios pues estaban leyendo decía Miquel Siguan la hoguera de las vanidades el código de Vinci bueno el código de Vinci después el perfume cuando lo dijo etcétera y en cambio este otro tipo de gente o este otro tipo de niños y niñas estaban haciendo eso Borges es uno de los si no el principal de los principales autores de cuentos más contemporáneos y en el Aleph que es su mejor recogida después de ficciones de cuentos dice la universidad debiera insistirnos en lo antiguo y en lo ajeno si insiste en lo propio y lo contemporáneo la universidad es inútil porque está aplicando una función que ya cumple la prensa si no somos capaces de dar algo distinto de lo que está dando la prensa seremos sustituida por ella es una suerte poder hacer este acto en la sala que lleva por nombre Ignacio Iacuría que creo que todos valoramos y todas el papel de transformación que tuvo este hombre pues ya de mayor decía que cuando era niño la foto también es de él de cuando era niño decía leíamos y sabíamos de memoria los textos de Virgilio y de Homero yo he comprobado no he hecho una investigación pero he comprobado pues que gente que ha estudiado en las universidades del Estado Español en las últimas décadas sabe que Homero había escrito la Odisea pero me he encontrado muy pocos que saben cuál es la obra que había escrito Virgilio a pesar de ser una obra tan importante como la Eneida la mayoría he dudado de suponer el vídeo o no lo tengo preparado por si acaso creo que la mayoría habéis visto el vídeo de Ania en el Parlamento Europeo diez años si no me equivoco de una zona marginal y que sorprendió al Parlamento Europeo pues hablando pues de todas esas obras y relacionándolas entre ellas hacemos ahora continuamente actos de este tipo el mismo sábado habido uno en Cataluña y vienen otros niños y otras niñas de otras incluso de ocho años etcétera etcétera de diferentes centros y todos los que hacen tertulias literarias dialógicas tertulias literarias dialógicas no con ese nombre otras cosas todos y todas llegan a este tipo de comentarios en los que no solo aprenden la Odisea y aprenden la Eneida sino aprenden que hay diferentes puntos de vista y aprenden también como ellos dicen pues que son las guerras y como se viven por parte de cada uno de los bandos Chaimay de diez años nos dice las tertulias son fantásticas porque salen debates de los grandes y también hablamos de temas super importantes como el amor la religión la fidelidad nuestros sentimientos y los de los otros sobre la importancia de las promesas de decir la verdad o lo que es mentir y eso lo aprende leyendo y comparando Odisea el Quijote la Eneida y este tipo de libros Cervantes como sabéis escribió su primer volumen bueno escribió publicó en 1605 y luego en 1615 salió el segundo volumen en 1614 un año antes pues otra persona pues escribió el segundo volumen llamándole él también el Quijote Cervantes en el prólogo al segundo volumen advierte al lector para que sepa diferenciar entre dos cosas que aunque llevan el mismo nombre son totalmente distintas y dice advertirte se dirige al lector y rectora que consideres que esta segunda parte de Don Quijote que te ofrezco es cortada del mismo artífice y del mismo pano que la primera esto es muy importante y con las tertulias literarias dialógicas os lo digo si las hacemos con lo que son y con lo que están evaluadas científicamente también por Harvard por Cambridge etcétera da estos resultados si llamamos tertulias literarias dialógicas a otra cosa a otra cosa entonces estamos engañando a la población estamos engañando a los niños y niñas a sus familias porque les estamos diciendo que estamos haciendo una cosa y estamos haciendo otra con el nombre de tertulias literarias dialógicas se ha hecho lecturas no estas lecturas que digo se han hecho lecturas de Arturo y Clementina de la gramática de Rodari etcétera etcétera eso no se puede hacer eso es un problema ético que desde luego internacionalmente está muy considerado quien quiera hacer gramática de Rodari y Arturo y Clementina que lo haga y que le llame tertulia literaria centro de lectura lo que quiera pero que no dé gato por liebre como hizo Avellaneda bueno no sabemos bien bien quién es Avellaneda pero este otro señor que hizo eso y además pues lógicamente quien falsifica insulta y encima Avellaneda se dedicó a insultar a Cervantes diciendo que su Quijote era menos cacareado y agresor y más humilde etcétera etcétera este ha sido uno de los problemas que ha habido a veces en las tertulias literarias dialógicas o sea que quien quiera hacerlas que la haga quien quiera hacer otra cosa pues que lo diga claramente quiera hacer otra cosa que lo envíe a evaluación si quiere enviarlo si no que no lo envíe pero no es lo mismo que lo que está evaluado el quinto principio del aprendizaje ideológico es creación de sentido y hablando de sentido pues hay que recurrir seguro que a Kafka entre otros sabéis que las tres grandes novelas del siglo XX las que margan las que se suele decir pues son las de Kafka el castillo del proceso la de Jane Joyce que ya la he dicho y la que va a salir después de En busca del tiempo perdido pues Kafka está conceptuado como una persona también muy pesimista pues con toda esa crisis de sentido que se vivía al principio del siglo XX y en torno a la primera guerra mundial pero a pesar que tiene cosas así ve que la persona humana tiene las posibilidades de ver las cosas diferentes y de hacer las cosas diferentes pero tiene que saber que depende de ella además de todo de todas las circunstancias también depende de su propia posición el gran castillo de Praga el castillo de época de esa época más grande del mundo etcétera y tan precioso pues mirar como lo ve él precisamente en su novela El castillo lo ve desde otra desde otra perspectiva muy pesimista pero también dice que esta sería una buena ocasión de dejarme llevar por la desesperación esto es un pasaje del castillo si me encontrase aquí por efecto de la casualidad y no por mi voluntad nadie nos prohíbe hoy leer lo que queramos o no leer si leemos o no leemos qué es lo que leemos qué es lo que nuestros hijos hijos e hijas nos ven leer qué es lo que tal es una decisión exclusivamente nuestra y entonces podemos acusar a la televisión que promociona pues ya se sabe todo lo comercial como el perfume aunque sea la exaltación de un asesino en serie de mujeres etcétera etcétera pero a la hora de verdad leer el perfume o leer otra obra yo depende de mi decisión y si tomamos esa decisión podemos cambiar o no cambiar porque podemos decidir no hacerlo pero será por nosotros y nosotras bueno en busca del tiempo perdido la tercera gran novela aquí no sólo encontramos pérdida de sentido sino que encontramos creación de sentido y esto suele gustar más a la gente de las tertulias literarias dialógicas y por ejemplo en uno de los volúmenes dice el único verdadero viaje dice Proust de descubrimiento consiste no en buscar nuevos paisajes sino en mirar con nuevos ojos hay gente que me dice hombre si yo estuviera en la vernera también leería esas cosas cambiar de paisaje no a tu alrededor si tú quieres si no quieres no pasa nada pero tú puedes crear la misma dinámica porque se está creando en Australia en Inglaterra en Brasil en todas las partes del mundo y por lo tanto se puede crear pero quieres decir que con esta gente que me rodea que nunca han leído ni siquiera el periódico pues claro claro que sí se puede hacer se sabe está evaluado científicamente se sabe es una decisión exclusivamente nuestra de ejercicio de nuestra libertad porque libertad es eso libertad no es hacer lo que te sale porque a lo mejor a mí bueno a mí me sale comer chorizo y morcilla todos los días pero decido que no hay que decidir digamos lo que nos va bien Alba de 12 años dice que en los debates en las tertulias hemos aprendido a pensar en los demás al principio solo nos importaba nuestra opinión y la idea que habíamos preparado cada uno ahora nos metemos en la piel de los compañeros y a sentir y a entender sus sentimientos y emociones esta es la unión de unidad y diversidad diversidad al máximo que cada uno piense los grupos homogéneos se empobrecen cuantos más ideas diferentes por supuesto pero compartir unos valores comunes compartir que la propia diversidad de opiniones es un valor y compartir esas emociones positivas las positivas no las otras y sobre todo los sentimientos que como sabéis son mucho más importantes que las emociones en un poco la academia pues se habla de revistas científicas y hay rankings el ranking más famoso es Journal Citation Reports y luego está organizado en cuartiles bueno pues la revista de cuartil 1 de Journal Citation Reports más importante en investigación cualitativa publica ahora yo creo que saldrá en diciembre un monográfico con 15 artículos de los que 13 son las transformaciones profundas de 13 personas que han estado participando en tertulias literarias dialógicas y realmente veréis cuando lo tengáis que son totalmente diferentes personas bueno algunas de ellas por lo menos pero que las transformaciones son muy profundas en todas pero no es una transformación para que piensen de una determinada manera al contrario para que piensen como quieran pensar y ahí veis desde una profesora de primaria que ha logrado salir de una situación de relación violenta pues veis hasta una niña con discapacidad que ha encontrado en las tertulias literarias dialógicas el camino a su éxito pasando por muchas otras personas esto sirve para todo tipo de personas un niño de un colegio también de al lado de Cambridge etcétera etcétera de muy diferentes gentes claro decís y qué valor tiene aparte que nos dé currículum publicar en estas revistas pues tiene el valor de que está a los ojos en el momento que está publicado está a la vista de los y las principales especialistas del mundo en este tema y entonces si cometemos un error al publicarlo aparte de que ya esté evaluado etcétera etcétera podemos cometer error rápidamente se detecta mientras que lo que no está ahí pues muy bien pero es una opinión que puedo tener yo y que va muy bien pero no está a la vista de los y las especialistas y por lo tanto pues bueno me mantengo en mi opinión en la visión que yo tengo pero para nosotros y nosotras es muy importante y tenemos ganas de que salga este número para ver el año que viene qué nos dicen los especialistas por lo mejor en alguna transformación que aquí describimos pues hay bueno no sólo errores sino que puede haber cosas mejorables también y seguro que nos lo van a plantear otro principio el sexto del aprendizaje dialógico es la solidaridad si queréis los valores en general este es un ejemplo de valor el de la solidaridad ¿no? pues como sabéis al ver Camus o Camus los de francés sabréis mejor pues premio Nobel con 44 años muy joven de accidente pues tiene grandes obras como esta que es la más valorada que es la peste ¿no? y que además en parte recoge la historia de pestes que había habido en Orán en concreto ¿no? y como en el peor momento en la peor de las situaciones hay gente que desarrolla realmente solidaridades extraordinarias ¿no? o sea que no es necesario nadar en la abundancia para ser solidario o solidaria con los demás ¿no? que hay gente que en las peores situaciones lo logra y Camus creo que logra en la mayoría de lectores y lectoras por lo menos en mi adolescencia lo logró que veamos que por mal que estuvieran las cosas en cualquier ámbito siempre habían las personas cosas más dignas de admirar que de despreciar y eso es lo que tenemos que sacar y sacan las tertulias literarias dialógicas porque se apoyan las unas a las otras los unos a los otros no es aquello te has equivocado en la lectura en todo caso yo lo he visto de diferente ¿no? y entonces no siente que le estoy corrigiendo lo que siente y es verdad además que no estoy corrigiendo siente que me está enriqueciendo también con su propia lectura todavía recuerdo una mujer también se dedicaba a la limpieza que ante alguien que le explicó que los romances eran versos autodesca sílabos de rimas no antialterna dijo mira yo eso no lo sé pero te lo canto a ver si tú lo sabes cantar nos cantó aquel de de la luna de Lorca también la luna es un pozo chico las flores no valen nada lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan si los inventores de los romances les decimos que son versos de autosílabos de rimas o de alterna echan a correr porque dicen no yo eso no lo he hecho digamos es otro tipo de visión también de lo que es la cultura realmente hasta ahora les encanta el primer premio Nobel de literatura no occidental ¿no? este sí que es puro optimismo y no creo una escuela como muchas otras que hemos estudiado en historia de la educación como grandes proyectos educativos que desaparece al cabo de poco el que es una escuela que todavía existe y es una escuela con un éxito extraordinario que entre otros ha educado a a Marti a ser premio Nobel de economía y el principal economista del mundo en tema de las desigualdades el que está detrás del índice de desarrollo humano etcétera etcétera él también tenía idea de crear una escuela que sirviera para siempre para más adelante y no solo mientras él estuviera en vida pero que está llena de eso mejor de lo mejor de la cultura hindú y de lo que más a veces tenemos que aprender ¿no? como que los amigos como las estrellas se ven mejor en los momentos precisamente de oscuridad claro siglo XIX siglo de grandes novelas siglo XVIII también y la mayoría escritas por mujeres XVIII-XIX pero el XIX ya se consolidan una serie de novelas como León Tolstoy y novelas rusas en general Dostoyevsky etcétera etcétera y Tolstoy como muy idealista y muy en fin pues le preocupaba mucho eso de cambiar el mundo ¿no? pero luego se desanimaba ¿no? decía todos quieren cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo ¿no? en el sentido de dar ejemplo con los propios actos ¿no? con nuestra propia en fin nuestra propia dedicación a la cultura y a todo lo demás es algo fundamental en las tertulias literarias dialógicas en el caso de la primera y ese barrio marginal pues no solo se hizo un sueño de escuela se hizo un sueño de barrio que incluyó salud urbanismo etcétera etcétera Tolstoy se quejaba de las ciudades él era muy rural decía por mucho que cientos de miles de personas reunidas en un corto espacio de terreno al que se han apegado se esfuerzan en llenar el suelo de piedras para que no crezca nada en él por mucho que limpien ese terreno hasta la última brinda de hierba por mucho que impregnen el aire con el humo del carbón y el petróleo por mucho que corten los árboles y obliguen a marcharse a todos los animales y las aves la primavera hasta en la ciudad siempre es primavera era una época de las plazas duras digamos había que hacer plazas duras para que no hubiera que cultivar los jardines pero Bernera su nombre es Ber en catalán es Aliso había sido mucho antes de que viniera la especulación un bosque de Ber un bosque de Alisos y entonces en el sueño de barrio dijo pues no solo no vamos a dejar que se corte ni un solo árbol sino que vamos a recuperar los árboles que aquí había o gran parte de los árboles que había y bueno es de las zonas más verdes que hay en cualquier ciudad en estos momentos y por donde no había ni un solo árbol pues ahora hay una rambla por ejemplo excepcional que es por donde paseamos digamos la mayoría o hacen otros el llamado FUTIN etcétera etcétera bueno pues este proyecto cultural y educativo fue consecuente no solo creó en 1978 la Escola Popular Bernina St. Martín sino que al mismo tiempo creó no está claro cuando es la pre-creación del primer centro de la planificación familiar pero creemos que fue el primero que se creó pero si no fue el primero fue de los primeros se creó un grupo de lo que llamamos nuevas masculinidades alternativas bueno la documentación que tenemos así como instrucciones concretas para detectar casos de violencia contra las mujeres pues eso cuando te venía una pues muy marcada y no quería ir al médico etcétera pues las instrucciones se conservan todavía las de aquella época y la gente que creamos esta escuela fueron fuimos los que también los únicos de las universidades digamos que nos atrevimos en el 2004 a investigar la violencia de género en las propias universidades esa consecuencia digamos pues forma parte también de ese proyecto hay gente que dice es que en las obras clásicas hay estereotipos sexistas hay violencia es verdad claro que lo hay entonces pues si les vemos o telo entonces serán celosos y matarán a sus mujeres entonces tenemos que prescindir de la literatura clásica y crear nosotros una literatura que esté basada en esos valores etcétera etcétera bueno esto es radicalmente falso esto no es cierto es decir que salga un señor muy celoso y que mate a de estémona etcétera etcétera no quiere decir que quien lo lee ni siquiera que en la propia obra de teatro de Issa Speer eso esté fomentado no es como en el perfume que ahí sí que lo fomenta ese personaje aquí no lo fomenta para nada o te lo al contrario rebalca las consecuencias negativas que incluso para él ya no para desde Moná de Moná tiene esta enfermedad de los celos pues lo puse en Facebook en su día un niño que todavía no tenía dos años y que en Cambridge dan las obras de Shakespeare tal cual no las obras de Shakespeare como en Cataluña pasadas por Shakespeare y por uno de allí que ha hecho no sé qué y te acaban saliendo los personajes con pistolas no digamos la obra pues sin haberle hablado antes de la obra pues este niño rompió el silencio pero a la gente le hizo gracia digamos porque empezó a chillar dos veces eso no se hace eso no se hace digamos que cuando se les educa bien y desde los cero años pueden realmente leer críticamente y asistir críticamente también a esas obras el séptimo y último principio del aprendizaje biológico es igualdad de diferencias detrás de cada escritora de estas que reivindicamos pongo Virginia Woolford poner una aunque la obra principal de literatura es es las olas pues esta es la que más se ha leído la más conocida y de donde he sacado un poco los párrafos pues Virginia Woolf como todas las grandes escritoras que ha habido a lo largo de la historia pues valora muchísimo que las mujeres puedan leer las mejores obras de la literatura universal entonces que puedan tener esa opción lo consideran clave primero para ejercir su libertad pero luego también para poder realmente desarrollar una calidad que luego les permite hacer grandes digamos producciones en este párrafo resalta Virginia Woolf la importancia de haber leído el rey leer Enma o en busca del tiempo perdido que ya la he citado y el otro pues he citado el autor claro Enma es de Jane Austen como sabéis y Jane Austen también y ella explica allí que lecturas hacía y leía lo que ella creía mejor de la época estuviera hecho por hombres o por bueno de hecho la mayoría claro lógicamente debido a la historia sexista que tenemos en la literatura pero en la sociedad estaba hecha por hombres la primera vez que Judith Butler vino a Barcelona en el 2001 pues se organizó un debate desde el punto de vista del feminismo dialógico es decir que toda mujer tiene derecho a opinar y toda niña sobre lo que es el feminismo y no es el feminismo es que esto no es una etiqueta que unas cuantas se ponen y tienen la propiedad de ella hubo un grupo bueno hubo cuatro personas que consideraban que no que ellas tenían que decir al resto de mujeres que era lo que tenían que leer y lo que no esperaban que Judith Butler les apoyara pues Judith Butler se puso muy en contra de ellas porque estaban coartando y tratando de imponer al resto de mujeres lo que tenían que leer o sea que lo que estas cuatro personas consideraban que era feminismo era antifeminismo porque rompía un derecho básico tanto es así que luego escribió muchas cosas pero por ejemplo esto salió en la prensa La Vanguardia dice bueno esto no perdonad esto no es otro párrafo el que salió es estar otro lado dijo fue una experiencia bella y emocionante que me cambió a mí y a mi trabajo me habéis devuelto el sentido más básico de por qué el feminismo es urgente emocionante y creativo se refería al feminismo de todas las mujeres y no de unas cuantas que tratan de imponer su criterio a las demás este principio de la igualdad de diferencias con las obras clásicas debatidas por los niños y niñas desde la más tierna infancia se desarrolla muchísimo ejemplo aquí niños y niñas de 5 y 6 años están diciendo raptar es que se te llevan sin permiso como hace París o sea que les guste la odisea no quiere decir que no critiquen determinados comportamientos eso es muy malo no me gusta y otra dice a mí no me gusta que me rapten como Elena porque mis padres llorarían y yo tendría miedo si me rapten yo me escaparé desarrollen también la idea de ser activas ser activos para cambiar su propio destino y para no aceptar ningún tipo de coacción eso se da en diferentes sitios en diferentes tertulias Coral de 8 años nos dice Calipso retenía a Ulises para casarse con él yo pienso que lo estaba presionando y presionar no es querer no lo aprenden mejor con un libro no es querer y les pongamos presionar no es querer no 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 y privándoles de leer las grandes obras es leyendo las grandes obras dando libertad para que cada uno cada una las interprete dialogándolas luego conjuntamente no sólo tienen una formación intelectual de primer nivel sino también una formación ética de gran calidad todas las feministas sin comillas como Judith Butler como la autora feminista española más reconocida en el mundo Lidia Pusbert etcétera defienden el derecho de toda mujer a leer los libros que quiera y si esa opción a leer las mejores creaciones literarias de la humanidad por lo tanto si se reúnen un grupo de personas o en una escuela lo hacen y quieren hacer tertulias literarias dialógicas hay que defender esa opción no hay que intentar presionar o coaccionar para que lean lo que yo creo que es importante sino lo que con el mismo nombre de tertulia literaria dialógica han hecho por eso la dimensión exclusiva 3 y último que pongo es no respetar la libertad de decisión os he dicho antes que ya en el 79 creamos ahí en la vermeda tertulias literarias dialógicas al mismo tiempo creamos tertulias literarias de mujeres escritoras tertulias de literatura catalana se han ido creando otras no ha habido nunca presión ni coacción hacia quienes se reúnen en tertulias literarias de mujeres escritoras para que escojan libros de hombres no ha habido nunca que yo conozca lo he preguntado no ha habido quienes se reúnen a tertulias de literatura catalana para que escojan pues literatura rusa no ha habido sin embargo hay una constante presión a quienes deciden libremente reunirse en tertulias literarias dialógicas para leer las mejores obras de la humanidad para intentar presionarles para que hagan otras elecciones y eso a veces se justifica y se legitima desde no sé qué perspectivas etcétera etcétera es muy importante defender la libertad de decisión y de no engañar a nadie quien quiera hacer un tipo de lecturas que lo haga y quien quiera hacer otras que lo haga y quien quiera hacer tertulias literarias dialógicas que lo hagan y quien quiera en otra cosa que hagan otra cosa sin ninguna coacción y sin ninguna presión las mujeres cuya opción son las tertulias literarias dialógicas reciben continuamente críticas opiniones y consejos que no han pedido para que cambien sus opciones por ejemplo que elijan libros escritos por mujeres o libros más modernos esta dimensión exclusora es la continuidad de la negación que durante siglos han sufrido de su derecho a escoger libremente los libros que quieren o no quieren leer la mayoría habéis visto el vídeo al final lo voy a poner por problemas de hora Diana Ballesteros en el Parlamento Europeo arrasando arrasando por sus comparaciones de las mejores obras o de algunas de las mejores obras literarias de la humanidad dice Borges que lo que hace grande a una persona no es lo que escribe sino lo que lee y solo siendo grande leyendo cosas grandes pues si quiere luego podrá hacer y escribir cosas grandes si no dejamos que los niños y niñas desde muy pequeños y pequeñas lean las cosas grandes bueno pues no saldrán escritores y escritoras grandes porque todos y todas las que han salido primero han leído las cosas grandes y por lo tanto por ejemplo si evitamos que las niñas puedan leer esas cosas grandes pues no saldrán mujeres escritoras grandes y de gran nivel pero eso no es lo grave porque al fin y al cabo son poca gente la que se va a poder dedicar a eso sino que tampoco tienen ese desarrollo ético ese desarrollo intelectual ese desarrollo humano y esa creación de sentido que está demostrado evaluado científicamente por todos los lados que dan las tertulias literarias teológicas Ania está haciendo el mismo tipo de lecturas que hacía Virginia Woolf no el mismo tipo que hacía Safo porque había mucha menos literatura en aquella época pero sí que Safo leía las mejores literaturas de la época o lo mismo que los relatos se atribuyen a Ceresade y por eso contaba esos cuentos tan maravillosos que han iluminado la infancia de muchísima gente durante muchísimos años por lo tanto además de muchas otras opciones que hay es muy importante que esta opción la tenga la gente la tengan los niños y niñas la tengan las personas adultas y que nadie les presione para que no la tengan conjuntamente con muchas otras y ahora pues con esto acabo y doy paso al debate muchas gracias 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 Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Quería preguntarle si en la actualidad forma parte del CREA o como si en las investigaciones que se están realizando ella en la actualidad está apoyando todas las investigaciones que se están haciendo de género y demás o es otra línea de investigación y si colaboran. Pero bueno, no sé si es de este foro esta pregunta. Gracias. Bueno, podéis preguntar lo que queráis. Y en todo caso yo diré, después contesto o no, dependiendo de... O sea que gracias, podéis hacer cualquier pregunta. A ver, sobre la primera, te doy la respuesta que creo que debo dar y luego como supongo que no te deja del todo satisfecha te doy la otra. O comienzo por la otra. No lo he leído, por lo tanto no puedo opinar, digamos. Pero vamos, eso no es lo importante. Lo importante es que las tertulias literarias dialógicas han sido construidas por miles y miles de personas a lo largo de ya 38 años casi. Y son esas personas las que han experimentado las lecturas que han hecho y luego pues los que estamos en la academia pues hemos presentado toda esa evaluación, etc. Entonces es toda esa gente la que construye las listas, digamos, de qué obras son las de las tertulias literarias dialógicas. Y tienen un foro, bueno, tienen una página web y un foro, que si pones tertulias literarias dialógicas, entre comillas en Google te sale, y ahí tienen una lista y piden por favor que quienes tenéis propuestas, como, bueno, propuestas o dudas, como es tu caso, lo pongáis allí. Es decir, yo no soy quien para decir si es conveniente o no, sino que es todo ese movimiento y toda esa gente que tiene muchísima experiencia en ello. ¿De acuerdo? Y lo otro no te puedo decir porque no me lo he leído. Respecto a Judith Butler, Judith Butler a partir del 2001 pues entra en contacto con CREA y escribe un libro con Lidia Pusbert y con Elizabeth Berges. Y a partir de ahí pues establece una amistad con Lidia Pusbert, pero no ha sido nunca de CREA Judith Butler, ni ahora ni antes. Entonces sí que conoce las investigaciones de género, de CREA, sí que lo apoya, pero las conoce en general, o sea, no las lee, ¿me entiendes? Es decir, no se le puede atribuir a Butler, digamos, un acuerdo con cosas que a veces no ha leído. Pero sí que está de acuerdo, primero, con esa línea de que el feminismo es de todas las mujeres. Que nadie se puede apropiar y sobre todo no puede despreciar a otras mujeres, ¿no? Porque esas cuatro que vinieron allí, pues a las otras las llamaban, las despreciaban, ¿no? Esas no son feministas, por lo tanto no opinan, ¿no? Ese punto lo tiene clarísimo Butler, digamos, en ese sentido, que eso no es feminismo, que eso es una apropiación indebida de algo que pertenece a todas las mujeres, ¿no? Luego el tema de la ética, ¿no? O sea, el tema de que hay que tener unos valores, bueno, de los derechos humanos, por ejemplo. Ya veis que desde el 2001 no para de hacer acciones en favor de los derechos humanos, ¿no? Eso sí que lo comparte, pero no es ni ha sido nunca de CREA. CREA es un centro que está en la Universidad de Barcelona y que estamos allí radicados, ¿no? Y ella vive en Estados Unidos. Bueno, sí que se solidarizó mucho y la amistad con Lidia aumentó cuando murió el marido de Lidia en circunstancias de persecución porque también había roto el silencio sobre la violencia de género en la universidad y eso le acercó todavía más a ella. Bueno, yo una reflexión a los pedagógicamente hablando, a los padres, se les aconseja que no vean el telediario con los niños porque hay noticias tan crueles que bastante es cruel la realidad como para que se la des según qué edad tenga, ¿no? Hay un horario infantil y adulto. Y cuando has comentado el salto, ese grito de ese niño de dos años, eso no se hace, aparte de que creo que hay una compasión de por medio, el mensaje que le estás enviando es tan real y tan cruel que tú crees que esos mensajes se deben de seguir dando porque son obras buenísimas, que estoy de acuerdo. Y eso es una. Y luego otra, cuando he visto a niños de infantil leyendo, hay gente que te aconseja que hay ciertas edades en las que está la lectura mecánica, no comprenden lo que leen porque están descifrando y hay que leerles a los niños cómo se desarrolla esa labor en las tertulias ideológicas. Gracias. Solo eso. Gracias. A ver, primero la previa, ¿no? O sea, eso que he dicho de revolución del conocimiento, ¿no? Es verdad, es decir, tú puedes acceder, ¿no? A si... o sea, yo te voy a responder, ¿eh? No es que no quieras responder, sino que lo que yo digo tiene un valor limitado porque hay toda una comunidad científica investigando y publicando la respuesta a esas cosas a la que tú también puedes acceder si quieres, ¿eh? O sea, puedes, a través de Internet, acceder y encontrar tu respuesta, ¿no? Entonces, claro, voy con la primera, ¿no? Es decir, en muchas escuelas Bersol de Cataluña, no me meto aquí, ¿no? De 0-3, el criterio de violencia 0 desde los 0 años no está claro. Por ejemplo, hay algunas que teorizan que el mordisco, ¿no? Es una forma de expresión oral, ¿no? Entonces, se convierten en verdaderos campos de batalla. Y los niños y niñas se acostumbran a que eso es normal. Y además, si un niño le muerde a otra, viene una maestra o un padre y hace las paces y le dice, dale un besito. Que es como si le muerdo ya por la calle, llama a la archaña y le dice, ahora dale un besito. Es decir, esto no pasa en otros países. Entonces, hay una situación en la que lees mucho más duro a un niño de esa edad, ¿no? Mucho más duro que Berotelo, lees ver eso en su aula todos los días. Esto sí que le duele, ¿no? Y si es de lo... porque hay los que siempre muerden y los que siempre son mordidos, ¿no? Entonces, si es de los otros, todavía, digamos, peor. Cuando se educa a un niño, como era ese caso, desde los cero años, de violencia cero, desde los cero años, pues ya no admite ningún tipo de violencia, ¿no? Pero sabe que existe, indudablemente. No se le oculta que esa violencia existe, ¿no? Entonces, cuando va a Berotelo, rápidamente reacciona. Sin que nunca se haya hablado de Berotelo. Porque él sabe que no puede haber ningún tipo de violencia, ¿no? Esto, por deciros una comunidad de aprendizaje 03, Capón de Lérida, que cuando se hizo el comunicado de la Unión Europea sobre Educación Infantil, en febrero del 2011, si ahora no me equivoco, se reunieron las 17 consejerías con todos los y las responsables de Educación Infantil en un congreso y yo hice la conferencia, digamos, inicial, ¿no? Y entonces, yo allí lo planteé claramente. Es decir, eso es posible. Pero como sabía que me iban a decir que era un teórico, ¿no? Y esto de Europa, me fui antes a Capón y estuve, no me acuerdo si 10 o 11 horas, un día. No vi ni un solo lloro. Ni una sola pelea. Ni un solo mordisco. Nada. Ni uno. Por lo tanto, si existe es posible, ¿no? Entonces, a esos niños y niñas que no ven eso, que eso está mal, entonces, cuando lo ven en una obra o lo que sea, lo critican. Y no es, en ese sentido, ningún problema. En una obra de teatro, claro. No digo que se vea en telediario las cosas que tal. De todas formas, a la hora de decir un pedagogo aconseja, yo lo que os aconsejo es que miréis si lo que dice ese pedagogo es lo que dice la comunidad científica o es lo que a él se le ocurre. ¿Me explico? Y eso lo vais a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer todos y todas. Lo estamos haciendo. Yo explico a veces un ejemplo de que el año pasado por estas fechas me entró una neumonía, como nunca he sido enfermo y tal. Dejé que me entrara. Y llevaba ya cinco semanas. Y cada vez peor. Y la persona que me atendía, la persona neumologán, yo veía que no. ¿Y entonces qué hice? Pues dejar de ir. ¿Y dónde fui? Empecé a preguntar quién es famoso o no. Me metí en Plus One Medicine, que es la base de datos de eso, y vi el que era el primero del ranking de España. Ahora ya es, no, ahora es de España. En aquel momento era de Cataluña. A los 10 días curado. O sea, todo eso lo vamos a hacer. Por lo tanto, criterio pedagógico es lo que está investigado y lo que tal. Y hay pedagogos que lo saben y pedagogos que no lo saben, ¿no? Digamos, fíjate, la guía para padres de Yale, que es el primer centro de investigación de infancia del mundo, está en Castilla. Y sin embargo, vas por las librerías de Barcelona de niños y no está. Y en cambio hay guías de educación infantil, vamos, las que te eches, el bésame mucho, no sé qué, ¿me entiendes? Hay de todo. Entonces, cada vez vais a consultar más y nosotros vamos a consultar más, digamos, todas esas cosas. Lo de que si son pequeños es lectura mecánica, eso ya te lo digo claramente, consulta luego en las bases científicas, pero es radicalmente falso. No depende de la edad. Esa idea de que depende de la edad la lectura mecánica o la lectura comprensiva, no es en absoluto cierta. Y eso sí que es, vamos, es que nunca ha estado investigado que sea una lectura, digamos, mecánica, ¿no? Aquí lo de la edad lo tenemos muy metido, ¿no? Y no es así. Es que hay anecdotas que explico en otras charlas y como veo algunas caras que conozco diréis, repito, ¿no? Pero algunas son, bueno, pues muy gráficas. Yo llevo a una hijada que tengo de seis años, me la llevo hasta Valencia, ¿no? Ahí en el tren jugando al ajedrez para que vea la falota mágica. A las ocho de la noche, en fin. Así como van a ir los niños, bueno. Y una de las chicas que cortaba las entradas me dice, ¿no sabes que en la ópera no les gusta con menos de doce años? Claro, yo me he quedado pensando una cosa, pero hay naras más rápida que yo. Y le dice, pues yo la he visto tres veces. Claro, yo me quedé pensando, hombre, si está solo por el tamaño de una niña, sabe lo que le gusta, ya me imagino lo que está estudiando. Y efectivamente estaba estudiando eso. Digamos, donde les dicen, digamos, esas cosas. No es en absoluto cierto. No es en absoluto cierto. Cero seis años, y eso el comunicado de la Unión Europea es muy claro, es la época en que es más fácil lograr el éxito y superar desigualdades, y en la que es más barato. La neurociencia te demuestra que todas las, bueno, todas no, pero muchísimas conexiones sinápticas se hacen en ese periodo. Si en ese periodo le das lo mejor, lo entienden, les gusta a su manera. Y si les das lo peor, pues también, pero ya les va a gustar siempre lo peor. Pero bueno, nos hemos salido un poquito. Muchas gracias a las consultas y a lo mejor me equivoco. Sí, yo era un poquito sobre, siempre se insiste en las tertulias literarias y biológicas que se leen clásicos, las obras clásicas. Entonces, por una parte, porque, bueno, yo personalmente he leído pocas, y algunos, tipo, me dan bobarí, etc., no siento ninguna empatía. O sea, no son los libros, los pocos que he leído, que veo que me hayan marcado. Y luego, por otra parte, para contrastar con otras serlas que organizó ATERRA el año pasado, bueno, era más sobre comprensión lectora, que yo entiendo que es otro... El éxito escolar, la comprensión lectora y tal, era más que la calidad de las lecturas, que lean variedad de estilos, ¿no? Por ejemplo, pues, novelas, periódicos, busca en internet y tal. Entonces, quería tener tu opinión sobre eso. Y bueno, y así a ver si nos tranquilizas un poco a las familias de los niños que coman mucho el Harry Potter, el deporte del periódico y poco más. Yo, si me pides que os tranquilice, yo digo todo lo que os tranquiliza. Pero no puedo. Por mi contrato con la Unión Europea, solo puedo decir lo que está investigado, evaluado científicamente por las grandes revistas, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Y esa es la situación que tengo a la hora de hablar. Entonces, ¿puedo hablar o no? Pero no puedo decir una cosa que no... A ver, nunca, que yo sepa, hemos insistido, y si alguna vez lo hemos hecho, nos hemos equivocado, en que la gente lea... Eso de literatura clásica es igual, o sea, la palabra es lo de menos, las mejores obras de la humanidad, sean de hace dos mil años o de ahora, es lo que hay que llamar clásico, clásico, ¿no? Pero nunca lo hemos hecho. Nunca puedes repasar todos nuestros escritos, etcétera, etcétera. Lo que sí hemos dicho, y decimos que no se engaña nadie. Y si la opción es leer otras lecturas, que no lo llamen tertulias literarias dialógicas, porque eso está muy claro en las revistas científicas lo que es. ¿Me explico? Somos partidarios y partidarias de la máxima libertad del individuo siempre, y que escoja lo que quiere leer, siempre. Pero que no le llamen, ¿no? Porque además no son los lectores y lectores los que escogen, sino otras personas, que no le llamen eso. ¿Por qué le llaman eso? Es como a Villaneda, ¿no? ¿Por qué le llamó el Quijote? Pues por protagonismo y para vender más. Podría haber llamado de otra manera, era otra novela, ¿no? La gente que utiliza el nombre de tertulias literarias dialógicas, para otra cosa, además de engañar, es que está buscando protagonismo, está buscando tal. Por lo tanto, jamás hemos insistido en que se lean unas obras u otras. Lo que sí insistimos, como tampoco muchos médicos o médicas insisten en si tienes que tomar aspirina o tienes que tomar penicilina. Pero se insisten en que si tienes penicilina y ponen penicilina, que sea penicilina. Que no ponga penicilina y sea aspirina, ¿me entiendes? Ese es un poco el criterio que tenemos, ¿no? A ver, la gente tiene que leer de todo, tiene que leer todo tipo de estilos, y tenemos que leer, etcétera, etcétera. Eso por supuesto, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Ahora, no es lo mismo, ya lo he puesto en alguna diapositiva, leer Shakespeare que leer Lola. No es lo mismo. Es otra cosa. Distinta. Eso no quiere decir que la gente no tiene que leer Lola. A lo mejor yo lo leo en la peluquería para disimular, ¿no? Pero quiero decir que es otra cosa. Es una cosa diferente y que genera unos procesos totalmente diferentes a nivel de valores, de sentimientos, de emociones, de intelecto, etcétera. Y además ahora, como se fotografía el cerebro, pues se ve claramente, leyendo una cosa u otra, que es lo que pasa, ¿no? Bueno, como he dicho que no tranquilizo, ahora nadie pregunta. Yo, la verdad, tengo un poco de rebeldía para el tema y lo haces también. Mejor así. Hola, Ratsa León. Mira, yo creo que tengo un poco de rebeldía, me estoy peleando un poco con lo de los clásicos, ¿no? Porque tiene que ser clásico, ¿no? Y qué es lo que lleva a un libro a ser clásico, el que toca ciertos temas así de la humanidad, de esos que están como ejes la persona, no la acción, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo a la subida lo que veo es que, por lo menos en mi instituto, los alumnos vienen muy cargados emocionalmente, ¿no? Yo creo que cualquier libro puede en un momento al lado ayudar a descargar, ¿no? Emociones y también, pues yo que sé, un montón de cosas. Un poco la rebeldía, ¿no? Porque ahí tiene que ser... Y me oculto, ¿eh? O sea, esto ante ti, ante lo que tú dices, ¿no? Pero me rebelde un poco. Y ante lo que dice esto, esta europea, pero, joder, en la práctica diaria, pues no sé. Si tú me dices así, ¿no? Pero, joder. ¿Por qué tiene que ser clásico? Bueno, ya veis que aprendemos de la diversidad y de la sinceridad, sobre todo. Gracias, ¿eh? Por plantearlo. A ver, dos cosas. Primera, yo no creo que haya dicho nunca, ¿eh? Ni, digamos, está casi todo lo que digo ya en YouTube, o sea que... Es decir, que en un instituto hay que leer clásicos. O sea, es que no creo haberlo dicho jamás. ¿Quién soy yo para decidir lo que... O presionar para lo que un instituto lee, ¿no? A mí me interesa aprovechar las clases para hacer tertulias literarias dialogando, o como se lea. Vale. Por lo tanto, primera respuesta. Yo no digo eso, ¿eh? Sino que lo que hay que leer en ese instituto lo tenéis que decidir la gente de ese instituto, ¿eh? Otra cosa es que yo opine que las familias, como pasa en los países que a veces citamos tanto como Suecia, etcétera, o Finlandia, tienen derecho a decidir también, porque son sus hijos y sus hijas, ¿eh? O sea, no sé, yo tengo una... En aquella época, precisamente, ¿no? Se había hecho postmoderno y decía, oye, yo, el año que me da por Agatha Christie, les suelta Agatha Christie. El año que da... Hombre, eso no. Eso es un autoritarismo, ¿no? Es decir, las familias también tienen que opinar, tiene que haber un criterio, etcétera, etcétera. Pero, en todo caso, lo tenéis que decidir en ese instituto. Jamás daré un consejo para lo que tenéis que leer en ese instituto. Lo que sí os voy a decir, que si decidís leer, ahora no sé qué ejemplo poner, otra cosa que no sea Harry Potter, ¿para qué no? Digamos, que no lo llaméis tertulias literarias ideológicas. Porque no lo es. Llamadlo de otra manera, ¿qué más da? Ponad el nombre que queráis. ¿Me entiendes? Pero no lo llaméis porque es engañar a la población. Tertulias literarias dialógicas está en Harvard, está en Cambridge, dicen lo que es. Y, bueno, la gente tiene la impresión de que es lo mismo. No es lo mismo, es otra cosa, pues que se llame de otra manera. Ese es un poquito el consejo, ¿no? Ahora, si entramos en debate de las diferentes opciones, entonces yo ya entro como de una opción, digamos. Pero, desde luego, es ahí donde tenéis que decidirlo. Y hay institutos que lo están haciendo. La misma Marisol en su instituto lo hizo. O sea, y a lo mejor nos puede explicar algunas cosas, si quiere. Si quiere, explica algún ejemplo. El de la almohada, por ejemplo. Bueno, la verdad es que la lectura de clásicos fue muy transformador en el centro. Transformaba porque, sobre todo, aprendieron a escuchar, ¿no? Los otros puntos de vista son como dinámica de la literatura. Pero una cosa muy importante que decían siempre es que les ayudaba a pensar sobre aquellas cosas que no habían pensado otras veces, que no habían pensado nunca, ¿no? Sentimientos. O esas cosas que nos preocupan tanto actualmente, ¿no? Nos preocupan tanto actualmente y a lo largo de toda la historia de la humanidad. El amor, la envidia, los celos. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo en tecnología, ¿no? Ahora mismo podríamos estar ahora hablando o nos podrían estar escuchando en Nueva York tranquilamente. Sin embargo, seguimos teniendo las mismas preocupaciones que tenían todos los y las protagonistas de la literatura clásica, ¿no? Entonces, el alumnado veía todo eso que a ellos y a ellas les preocupaba, lo veían en esas obras. Y de eso empezábamos a hablar, cualquier ejemplo puedo poner, ¿eh? El lazarillo de Tormes, por ejemplo, cuando lo leíamos, que daba muchísimo juego, era una maravilla. Y entonces a ellos les preocupaba todo el tiempo, les preocupaba cómo una madre puede abandonar a su hijo así, de esa manera. ¿Y cómo puede ir con ocho años? ¿Cómo le puede dar a que trabaje para otro? ¿Y cómo puede ir descalzo? ¿Y cómo puede? Claro, lógicamente, en este momento para ellos es impensable que eso ocurra con ocho años, ni siquiera con su edad, con 14, 13, 16. Porque ahora en nuestra sociedad, en la nuestra, esas cosas no están ocurriendo más o menos en líneas generales, me refiero siempre. Ellos daban siempre lugar a un diálogo y a unos debates maravillosos que llegábamos a hablar de los derechos humanos, de la solidaridad, de qué es eso del amor, también entre el paterno filial, el amor también entre los seres humanos. Es decir, todo eso que realmente todavía no hemos resuelto, ayuda en las aulas a que se planteen todos esos valores, todas esas preocupaciones, todas esas cosas. Y a través de las argumentaciones y a través del diálogo, intenten encontrar esas salidas o intenten encontrar una manera de actuar diferente. Hay muchísimos ejemplos. La preocupación por el abandono en el lazarillo, pero también la preocupación de los miserables de Víctor Hugo, hubo por aquella manera de tratar a aquella niña que tenía la familia, que le había dado la madre, mientras ella trabajaba para ver si podía mejorar su situación, pero cómo la trataba la familia donde la habían acogido, que la trataban fatal, muy mal, no le daban a penas de comer, etc. O sea, salen tantas cosas, tantos valores y tantas cosas que nos preocupan y que estamos viviendo, y que las vivimos con nosotros mismos también y con nosotras mismas, que es muy importante, muy importante todo eso. Bueno, se podría hablar muchísimo, pero no es tampoco mi momento. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo una pregunta menos profunda que las que han salido aquí. A ver, yo he puesto en práctica las tertulias dialógicas, y mi duda y mi inseguridad siempre es si yo estoy sacando provecho al libro que estamos leyendo. Igual es una pregunta tonta, pero tú has dicho, salen muchos temas, muchos valores, y yo siempre tengo la duda de si, no sé, al final acabas dirigiendo algo, no sé si hay que hacerlo, hay que evitarlo mucho. Bueno, si soy la persona adecuada para hablar de esos valores en ese momento. Te va a contestar Marisol, pero después del principio que he puesto de inteligencia cultural, quiero decir, está muy claro que sí que eres la persona adecuada, lo mismo que otras. Lo que pasa es que, no lo he dicho, pero en la aprendizaje dialógica aprendemos por interacciones, nadie aprende individualmente. Entonces, si tú conversas e interactúas con otras personas que también llevan tertulias literarias dialógicas, como es Marisol en este caso, pero hay muchas por aquí en la sala, entonces cada vez le sacarás más fruto. Porque además esto es como el horizonte, como la utopía o el horizonte de Husserl. Vamos caminando, nadie sacamos todo el provecho que se puede sacar. Es interactuando con otras personas. Seguro que tú has hecho algo que yo no he hecho en las tertulias y que me serviría muchísimo si hablamos. Y viceversa. Sí, bueno, yo iba a decir eso porque seguro que es capaz, vamos, todo el mundo, todas las personas que estamos aquí somos capaces de sacar una tertulia dialógica adelante, de coordinarla, muy bien. De todas maneras, me parece que uno de los puntos principales para empezar, y para que ellos también se lo crean, que de verdad es así y que va a ser así la tertulia, es que les escuchemos. O sea, en esa primera parte, en ese primer párrafo, fragmentito que alguien lee, que el primer alumno, alumna, levanta la mano y lo lee, es mostrar esa tranquilidad de que le estás escuchando, de que estás esperando tranquilamente a que lo termine de leer, lo esté leyendo como lo esté leyendo, que las demás personas lo estamos siguiendo y leyendo, y que le estoy escuchando su argumento, es un primer inicio fundamental. que ellos sienten de verdad que les estamos escuchando, y ya luego ya a partir de ahí. Dirigir, pues, no. Quizá en ese primer argumento que han dicho, invitar a que alguien más añada algo, si tiene algo alguien más que añadir a eso que ha dicho, si a alguien le apetece, si a alguien lo había a lo mejor subrayado, si, bueno, vamos invitando todo el tiempo a que eso, a que se vaya dando ese diálogo. Cuando se va dando el diálogo, pues, seguir escuchando atentamente siempre. Es muy importante que les hagamos creer que de verdad sí que les estamos escuchando, que lo ha dicho antes Ramón, que es muy importante que se sientan escuchados y escuchadas. Cuando en algún momento nos vamos a encontrar, y sobre todo en los primeros momentos que lo ponemos en marcha, sí que nos vamos a encontrar los típicos argumentos de por qué me ha gustado. Bueno, y ya está, ya ni se quedan a veces, ¿no? Bien, bueno, pues, ah, claro que te ha gustado, ah, claro, claro, claro. Ah, pues, pues, dinos, ¿por qué? ¿Por qué te ha gustado? Seguro que será por algo, será porque te recuerda algo, será porque intentar, pero con ese tipo de preguntas, no tanto yendo al contenido, ¿no? No tanto al valor que parece que creemos nosotros que quiere sacar, porque no sabemos lo que le ha gustado ni por qué le ha gustado. Entonces, intentar por ahí, ¿no? Intentar indagar en ese argumento que en un principio simple, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que simplemente me ha gustado, intentar indagar por ahí, hacerle ese tipo de preguntas para ir llegando. Y luego la propia dinámica, la verdad que se va aprendiendo muchísimo con la propia dinámica. Que si sabes o no sabes de los valores, claro que sabes, pero como realmente en la tertulia, todos y todas tenemos que hablar, y sobre todo ellos y ellas tienen que hablar mucho, eso es lo que vamos a compartir, y todos los valores o todas las formas que ellos hablen son las que vamos a visibilizar en la tertulia. Visibilicemos también, hay momentos en los que también viene muy bien resumir algo de lo que ha dicho alguien, decir, para que otras personas sigan con el hilo. Bueno, son distintas estrategias que hay que poner en marcha, hablando, como ha dicho Ramón, con otra gente que hace también, pero seguro que sí. Venga, es que regasco, no vamos a acabar, y muy es que regasco. Eta, gaúl. Gracias. 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 Gracias.